Pablo Linsuain, Instituto de Negociación y bueno, tres consejos para negociar mejor tu sueldo, tu salario. ¿Cómo te puedo ayudar en esto? Lo primero te voy a decir, conseguí otra propuesta, si podés, una propuesta por escrito. Es una de las estrategias más simples, ¿no es cierto? En el sentido de cómo podés demostrar que sea por escrito. Pero si no, si eso es muy riesgoso y no te conviene, bueno, entonces investiga tu mercado, investiga tu industria, cómo están compuestos los salarios de otras personas. Pero ¿por qué te hablo de buscar una propuesta? ¿Cuál es el objetivo detrás de esto? Porque muchas veces cuando uno entiende, uno ve cómo puede lograr eso de alguna otra forma. Es obtener el VATNA, que lo puedes buscar acá, hay muchos videos, he puesto varios videos del VATNA. El VATNA es Best Alternative to a Negocity Agreement, la mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Cómo nos va a afectar esto? Si tu empleador dice, mira, esto es lo máximo que yo te puedo pagar. Y vos le decís, mira, yo tengo esta otra oferta de tanto, ¿no? Después de haberme hecho la preparación, ¿no? Haberme preparado bien y esto. Para eso, bajen el formulario. Bajen este formulario, son 10 preguntas que te van a ayudar mucho con toda la preparación. Pero dentro del formulario este está justamente el VATNA. Es las alternativas. Entonces, cuando uno entiende y sabe qué alternativas tiene, más poder vas a tener en la mesa, ¿no? De negociación. Pero si no comprendes esto, si no estudias y no le dedicas investigación y te va a afectar, es más, te puede ir mal. O sea que yo no recomiendo a nadie que vaya a negociar sin entender. Fundamentalmente, si yo no conozco qué personalidad tenés, pero si es una persona que se lo toma todo a pecho, se lo toma todo muy personal, cuidado. Porque te pueden decir cosas que no te gusten y se puede ir la negociación para cualquier lado. Entonces, es importantísimo saber tu VATNA. Tener otra alternativa. ¿Cuáles son tus alternativas? Estudia cuáles son. Estudia el mercado. Estudia similares tareas. Estudia también estudia el costo para tu empleador de entrenar una persona en tu posición. ¿Por qué no? Porque ese costo, ¿no es cierto? Es un gasto que ellos ahorran si te hacen un incremento. Entonces, todo ese tipo de cosas está la posibilidad de entenderlas, de buscarlas, ¿no? No lo hagas en la oficina, hacerlo afuera de la oficina, por favor. Este, además, suscríbete. Vas a tener videos donde está cómo prepararte. Vas a tener videos para el VATNA. Acuérdate, VATNA. Best Alternative de Negociar Agreement. Es una alternativa. Tenés esas otras cosas que si te suscribís y tenés alguna duda, escribime. Escribime, que las contestamos siempre. Estamos siempre charlando de las dudas. Pero bueno, sigamos al segundo consejo que te quiero dar. Pedí una reunión, ¿no es cierto? Para hablar de qué. De los números de la empresa, no de tus números. Hay una estrategia ahí que si vos a pedirles la reunión para hablar de los números del departamento, para hablar de los números de cómo están las cosas, para hablar de... Me encantaría que me cuentes un poco. Te va a dar el pie para ahí pedir la reunión tuya. O para ahí decir, si esto mejora, ¿qué posibilidades tengo yo de obtener algo bueno? Ahí tenés que darle ese golpe de sorpresa. Es bueno eso. Es bueno. Pero claro, da el golpe de sorpresa si no estás dispuesto. No lo des si no estás dispuesto a ser flexible. Lo estás dando y te van a decir, bueno, ¿por qué no lo hablamos en otro momento de eso? Perfecto. Perfecto. No, no. Es decir, quiero hablar de los números. ¿A dónde voy con los números? Pero si vos comprendés los números de la empresa, si comprendés las ventas, los costos, la rentabilidad, a vos te va a ayudar a decir, ¿cómo yo puedo mejorar las ventas? Mejorar la rentabilidad. Mejorar los costos. O sea, reducir los costos. Entonces, ese es el punto donde vos tenés que trabajar. Trabaja en la mente de tu contraparte. Trabaja en la mente del héroe. El héroe es el contraparte, es tu jefe. Trabaja en la mente de él. Habla de los dolores de él, no de los dolores tuyos. Si habla de los dolores tuyos, te va a decir, otra vez, otra vez. Pero si vos hablas de los dolores de él, ¿no es cierto? Las ventas, los costos, la rentabilidad. Si vos hablas, entiendes, comprendes, mejor te va a ir. Entonces, ahí es donde vos empezás a estudiar las formas en que desde ahí introducís tu tema. Acuérdate, para hablar de los números de la empresa, lo podés pedir hoy. Hoy, che, che, vamos mañana a hablar de los números de la empresa, cómo anda el departamento. Lo podés pedir siempre. No tenés que prepararte tanto. Tenés que, querés investigar, querés escuchar cómo están los números de la empresa. Cómo están ellos, qué cosas más. Cuáles son las posibilidades de bajar costos. Y vos, jefe, ¿qué piensas? ¿Cuáles son las posibilidades de bajar costos? ¿Dónde tenemos que encarar? ¿Cómo son las posibilidades de incrementar las ventas? ¿Cómo podemos mejorar las utilidades? ¿Dónde tenemos que encarar? Decirle, preguntá. ¿Qué pensás vos? Buscá ese tipo. Y de ahí, de ahí, de ahí, mejorás e investigás. Hay un video muy bueno sobre las preguntas, las mejores preguntas. Buscá ese video. Está acá en YouTube. Suscríbete al canal nuestro y lo vas a ver, ¿no es cierto? Entonces, buscando eso, de ahí pedís esa reunión para hablar tu caso en especial. Y le decís un secreto cuando pidas. Explica que te gustaría hablar del sueldo porque y explica el por qué. Yo no digo, yo no estoy preguntando el por qué. Yo digo, mirá, me gustaría esto porque tengo unos chicos, porque tengo otros gastos, porque tengo esto. Explica ese por qué, aunque sea corto. Pero que ayude al jefe a decir, bueno, tengo que darle esta reunión. Y eso, pensalo. Tengo que darle esta reunión, tenemos que hablar, aunque sean 10, 10, 15 minutos. Pero la primera forma de los números es la empresa. De ahí entras, de ahí ya estás, de ahí investigas tres cosas. Investigas ventas, costos y utilidad. En alguno de esos tres tenés que tener la posibilidad de afectarlo. ¿No? Todos tenemos la posibilidad de afectar eso. Y de ahí trabajas en avanzar en tu reunión. Y bueno, y el tercer consejo es pedirla ya mismo a la reunión. Es el tercer consejo. ¿Por qué? Y porque todos se preparan, se quieren preparar. No, pedirla ya mismo a la reunión. Pedirla ya mismo para hablar de los números de la empresa. Y eso te va a motivar a vos para investigar tus números y tu posición y qué otras cosas y qué puedes hacer y cuáles son los competidores. Entonces, en tu reunión podés hablar de los competidores, en tu reunión con tu jefe. Podés hablar de cómo reducir costos. Todo eso es clave y te va a ayudar a entender más. Entonces, lo primero, conseguí una propuesta si podés. Entendé tu VATNA. Comprendé cuáles son las alternativas que hay para negociar. Lo primero. Lo segundo, busqué esa reunión. ¿No es cierto? Busqué esa reunión para hablar de qué? De los números de la empresa. Te preocupás de él, lo de, ¿no es cierto? No de vos. ¿Por qué? Porque si querés ser interesante, tenés que estar interesado. Si te mostrás interesado en el otro, él lo va a tomar mucho mejor y va a fluir. ¿Y por qué te pido que hagas la reunión ya? Porque si la haces ya, vas a tener flexibilidad. Si la haces cuando la necesitas el dinero, cuando necesitas el aumento, no vas a tener necesidad. Pero en cambio ahora, si la haces ya, vos podés decir, bueno, pero está bien, no me des ahora el aumento. Pero podemos considerar que acá en seis meses me vas a dar ese aumento. Bárbaro. Yo me pongo a trabajar en esto, en esto, en otro y en tres meses me das este aumento. Bárbaro. O sea, que tenés la posibilidad, tenés la flexibilidad. Pero si en tres meses te sentás porque ya estás necesitando muy mal el acuerdo, ese no es el mejor momento para pedirlo. Bárbaro. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.